Música Bien, UN milion,Okay Mucho bien Qué lindo paseo Un paseo Con Música Hacemos en la Playa Grava Tiene bastante viento para la comida Suscribanse el grito que en la campanita Toquen la campanita Y bueno, si no se pierda nuestro video Nuestros paseitos por el Uruguay Mientras tanto, es pandemia Porque no se puede salir Tenemos fronteras tapadas Así que todavía no se puede salir Pero si vamos a entrar Haciéndolo en Uruguay Hay un paseito Hay lugares en Uruguay Para recorrer Do you break things when you get mad? Read a box of chocolates Cause you're feeling bad Do you paint your toes Cause you bite your nails Call and mommo and all the room's face Who are you when I'm not around? When the door's locked And the shades are damp Do you listen to your music quietly? When it flows just right on your face I want to know I want to know I want to know My own nice Los ranchitos del este Uruguayo So I want to know This old man put me ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¿verdad? ¡Gracias, Gorgero, si te quiero con ella ¡Alaska! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video